Iniciamos hoy hablando del bicitaxismo que se ha expandido en Bogotá. Desde hace dos décadas fue creado por la necesidad de transportar a las personas en trayectos cortos. Estos vehículos deben cumplir con algunos requisitos. El cincuenta y uno por ciento de los censados en la ciudad funcionan con motor de combustión, que es ilegal. Esteban Bejarano, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los parámetros para que estos vehículos puedan transitar? Juan Lina y televidentes, buenas tardes. Pues según los expertos, aunque estos bicitaxis son legales, los que no son legales son los mototaxis y que deben cumplir con diferentes parámetros, parámetros entre estos, manejar la velocidad, también cumplir con un seguro y distintas cosas que en esta nota, que es un ABC, les contamos. Este medio de transporte construido bajo el principio de la bicicleta y accionado de forma mecánica, debe cumplir con determinados parámetros. Y una resolución del Ministerio de Transporte que le apunta a facilitar la prestación del servicio en triciclos que sean pedaleados o con pedaleo asistido. No hay en camino ninguna reglamentación o autorización para triciclos que tengan motores de combustión interna. Según los expertos, este tipo de transporte cuenta con un riesgo alto de accidentalidad, lo que conllevaría a lo siguiente. Ha habido accidentes, ha habido también colisiones, donde, como es una actividad informal, nadie responde por la accidentalidad, las colisiones o las muertes. No hay un seguro que los proteja. No hay ninguna empresa, ninguna entidad que responda en caso de siniestro de tránsito, ni ante esos usuarios, ni ante peazones, ni cualquier otro tipo de actor de la movilidad. En cuanto a la regulación de la velocidad con la que estos deben transitar, explican. Y se les puede establecer un controlador de velocidad al motor eléctrico, de manera que no excedan los 25 kilómetros por hora. A esa velocidad, la operación de estos vehículos es muy segura. Los que son inseguros son algunos vehículos triciclos a los cuales se les ha adaptado motor de combustión interna, que además de ser muy contaminante, hace que los vehículos vayan a velocidades mucho mayores. Entre tanto, este sería el impacto que estos generan en la ciudad. Es una actividad que desvía recursos financieros que deberían estar incorporados al sistema integrado de transporte público en su componente zonal. Por su parte, el distrito ha informado. Los operativos con respecto a los bicitaxis no se van a empezar, se han venido haciendo ya desde hace bastante tiempo junto con la Secretaría Distrital de Seguridad. Especialmente aquellos mototaxistas que tienen motor a combustión en su vehículo. Según un censo de 2019, hay cerca de 10.000 bicitaxis en Bogotá y las sanciones alcanzan las 250 a la fecha. Hemos aumentado la capacidad con nuestros buses eléctricos. 1.485 buses eléctricos que hemos puesto en funcionamiento para los bogotanos, pues son vías que ya tienen el transporte público. Desde la Secretaría de Movilidad han sensibilizado a los bicitaxistas para que respeten las señales de tránsito, así como el espacio público.